Hostia, por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo. Anuncio que la Kings League, un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes. Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Esta es vacilán. Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai, todo. ¿Para mí? Para ti, porque tenemos para todos. El de Spursito. Ah, el de Spursito, no. El de Spurs ya lo lleva. Ah, ya lo lleva. Oye, 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 no te loo. No, tío, no hay. Pues ya han desaparecido. Este es este. Pero no, no, tío. Perdón. Muchas cuentas atrás y tenemos muchos relojes. ¿Tú ya lo llevas? No, pero una pregunta. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. Bueno, coño, relojes, que sé, Ibai, tío. Tenemos muchos relojes atrás, coño. A ver si hay que dar una explicación para todos. ¿Relojes? ¿Qué buscas? Bueno, digo, ha pasado a todos. Ha pasado a todos. ¿Alguna cosa? Mira. No, no. Yo creo que Kun los… Kun, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira. No me jodas. No me jodas. Mira, mira, mira. ¿Qué ha dicho? No me jodas. Pero a ver, Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? Sergio? Que creo que sí. Ah, vale. Ostras, había dudas, eh.